hola amigos de belleza de honduras bienvenidos a nuestro canal para los que no nos conocen yo soy miriam de honduras y mi esposo darío de argentina y este canal está dedicado a exaltar las bellezas de honduras si así como lo escuchan y así como lo miran en este canal encontrarán información acerca de las bellezas de nuestro país acerca de la gastronomía acerca de la cultura acerca de las costumbres y mucho más así que gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos y comencemos con el siguiente vídeo hola amigos de belleza de honduras bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal hola amigos como están bienvenidos hoy queremos mostrarles parte de la belleza escénica de el lago de yohua en honduras acompáñenos y para mostrarles parte de la belleza del lago de yohua hoy hemos visitado el hotel y finca las glorias así que se les vamos a mostrar todo lo lindo que este hotel tiene para darle la bienvenida a todos los visitantes bueno así que ahora les invitamos que viajen con nosotros vamos a caminar vamos a hacer un recorrido de mostrarles que se puede hacer que se puede ver todas las actividades que hay en este hermoso y maravilloso lugar lleno de naturaleza naturaleza pura así que ya verán ustedes todo lo lindo que trae este vídeo no se despeguen vamos 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 para nosotros es un gusto poder llevarlos a conocer nuestro espectacular lago de yohua y para llegar al lago de yohua hemos tomado desde tegusigalpa la carretera sea 5 lo cual significa una distancia de 165 kilómetros y una conducción de dos horas y media este viaje es sumamente placentero pues desde que se toma la ruta hacia el norte del país vamos viendo nuestros hermosos valles y montañas llenos de bosques de verdes pinares para conocer el lago más de cerca hemos decidido hospedarnos en el hotel y finca las glorias que se encuentra más o menos a 11 kilómetros después del desvío de la guama hacia la comunidad de peña blanca el cual se encuentra anidado entre hermosos paisajes naturales de espesa vegetación el lago de yohua es un lago de agua dulce y es el único en honduras y se encuentra en medio de tres departamentos o provincias como se llama en otros países los cuales son como hay agua cortés y santa bárbara su nombre es de origen maya y es una palabra compuesta de las voces yoko ha que significa agua acumulada sobre la tierra así que tenemos gran expectativa con este viaje porque es algo que deseamos hacer hace mucho tiempo y esperamos que el mismo sea satisfactorio tanto para ustedes como para nosotros y llegamos al hotel ya cayendo la noche por lo cual en este momento vamos a mostrarles únicamente nuestra habitación por dentro y con la alegría de que nos han permitido traer a nuestro perrito capitán que por supuesto no podía perderse este viaje ya que él también necesita esparcimiento y contacto con la naturaleza y bueno hemos llegado al hotel y finca la glorias y nos está esperando esta maravillosa cama tamaño king size con dos lamparitas dos cuadros un sofá la verdad es que es una habitación bastante grande allá anda capi que por primera vez nos acompaña en un viaje tan lejos que más tenemos aquí una jarra de agua vacía y vamos a pedir agua una neverita que nos va a servir para guardar nuestras cositas una televisión una mesa que no sé para qué es esa gran mesa pero bueno de algo nos va a servir vamos a ver qué se sigue esto debería ser pues un closet un aire acondicionado que está súper nice por acá tenemos el baño vamos a ver qué más hay acá un espejo una bañera bueno no es la bañera es la ducha no tiene regaderas vamos a ver qué tal nos cae y miren esto algo bien interesante este hilito que se mira aquí solamente lo había visto en un lugar en panamá y la idea que me parece excelente es para colgar traje de baño mojados me parece excelente y acá que hay un papel sanitario jabones de baño a miren ustedes la ducha la regadera y bueno agua caliente y agua fría y bueno esto es todo ahí hay una colcha un espejo y mañana les vamos a mostrar el resto de la habitación solo se escuchan los grillos se escuchan los animalitos nocturnos no se ve nada pero se escucha todo el sonido nocturno y al amanecer el día siguiente nos esperaba con esta hermosa vista buenos días buenos días qué les parece despertar y tener esta vista en su ventana esto que ven aquí al fondo es del lago de yohua qué tal buenos días amor buenos días qué tal dios les bendiga a todos ya vamos a salir a mostrarles cómo se ve de lindo este lugar miren el agua miren estos árboles wow este es nuestro carro miren estos amaneceres miren estos colores ahora vamos a hacer un recorrido por las instalaciones del hotel el cual es muy emblemático en todo el área del lago de yohua vamos a comenzar por estos jardines ya que hay mucho que ver aquí vamos a caminar por estas veredas que están justo frente al resto de las cabañitas individuales que son las habitaciones de los huéspedes hay habitaciones de diferentes precios y acá se los compartimos y este es un buen momento para comentarte que si te está gustando nuestro contenido te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es totalmente gratuito actives la campanita para que youtube te avise cada vez que tengamos un vídeo nuevo acerca de la belleza de honduras si te gusta nuestro contenido también darle like y compartir con tus seres queridos en tus redes sociales tu apoyo es muy importante para nosotros gracias y esta es la cabañita donde estamos hospedados miren ustedes esto es lo que no les pudimos mostrar anoche porque ya llegamos de noche pero amanecer en este ambiente de naturaleza es un regalo de vida acá tenemos un porchecito con una hamaca miren ustedes miren ustedes que vista esto que se mira al fondo es el lago de Yohua miren estos árboles que belleza nos acercamos al parador fotográfico del hotel y al fondo esta hermosa y relajante vista luego el establo que tiene caballos y ponis para los paseos de los niños al lado el parque infantil este barista es el patroquáfico del hotel en el hotel con ese hermoso elefante para tomarse una fotografía y luego el corral con gallos gallinas y pavos también el hotel ofrece kayaks y paseos en lancha por el lago que es justo lo que vamos a hacer mañana todas estas atracciones tienen un costo adicional aquí estamos recorriendo aquí estamos dando el paseo de nuestras vidas el paseo de nuestras vidas por este maravilloso lugar como hacer un safari ahora vamos a visitar un elefante que hay acá seguimos subiendo y nos encontramos con el área de piscina una piscina para niños y otra piscina para adultos en donde se puede pasar un día espectacular y está justo al lado del restaurante estamos listos para el desayuno listos para el desayunazo bien que tenemos hoy panqueques queques miel fruta y bacon y el café ya viene vamos los precios de las habitaciones no incluyen el desayuno pero el menú del restaurante es bastante amplio e incluye comida nacional e internacional acá les presentamos más o menos algunos de nuestros consumos y sus precios los que están en lempiras que es nuestra moneda nacional pero les dejamos la conversión en dólares americanos para que se den una idea en el exterior de cómo están los precios en este hotel después seguimos caminando por estos bellos jardines porque eso es lo que inspira a este lugar caminar contemplar y respirar el aire puro de la naturaleza disfrutar de esta sensación de libertad que tanto necesitamos los que vivimos en la ciudad en la ciudad Aquí vamos recorriendo el lago de Hoa. Hola. ¿Qué está haciendo? Grabando para Belleza de Honduras. ¡Gracias por ver el video!